Pero una de las mejores cosas que te pueden pasar hoy en una fecha de eliminatorias es jugar como local frente a Bolivia, ¿no? ¡Cuadrado! ¡Penal! Infracción sobre Cuadrado, hay penal que corresponde a Colombia en casi 36 minutos de este segundo tiempo, no lo pueden creer todos los defensores de Bolivia le agarró el mismo Cuadrado a mí me quedan poquísimas dudas, le digo Insólito, Penal, insólito, Penal de Coimbra Sí, claro, lo toca Cuadrado viene volando y cuando siente el roce se tira Pero enseguida Pero es penal, es penal Increíble, el penal que hace Coimbra es totalmente innecesario Le puede tanto aguantarlo todo el partido Le pega con las dos piernas Coimbra Bien cuadrado que se le mete adelante Pero lo de Coimbra Llegará la orden del árbitro del señor Rafael Claus Señoras y señores con ustedes James James Rodríguez ¡Lampe Rodríguez! ¡Gol! De la selección Colombia Tuvo que sufrir hasta en el penal Porque Lampe estaba bien Pero en el rebote James Rodríguez Colombia 1 Bolivia 0 En 38 del segundo tiempo Respira Colombia Necesitó de otro remate James Así fue el partido de Colombia Así fue el partido de Colombia Bien Lampe Lampe sabía donde iba ese remate Fíjense va a su derecha Tapa muy bien Pero el rebote le queda a James para la definición Ahora la cosa Cambia Colombia salta de este lugar Del sexto puesto En la tabla A estar en tercera posición 21 puntos Brasil Uruguay Y ahora Colombia Con todo lo que le costó el partido Así está la tabla de posiciones James Decimo octavo gol En 53 partidos Con la selección colombiana Merecido Más En 5 Claro Pedico Necesitó Luis